Buenos días, hoy vamos a ver cómo realizar la bandeja. Este golpe pertenece exclusivamente a la técnica del pádel. La bandeja nos aporta seguridad, profundidad y nos permite construir el punto. Este golpe va a obligar al adversario a doblar las piernas con una pelota muy baja y cortada. A menudo, la bandeja se juega en medio de la pista, delante de la línea de saque. Armen la pala con la cara mirando al cielo. Deben tocar la pelota a la altura de la cabeza. Y cortar bien la bola. Deben acompañar con el cuerpo la dirección del golpe. Y la pala debe continuar el movimiento, finalizando abajo. Lo mejor es forzar al adversario a jugar con el vidrio de fondo y los rincones. Por tanto, el rebote después del vidrio debemos buscarlo que sea muy bajo, para mantener al rival al fondo de la pista. Podemos también realizar la bandeja en suspensión, para mantener nuestra posición de ventaja en la red. A partir de ahora ya conocen los básicos sobre la bandeja. Nos vemos en el próximo Consejo de Padre. ¡Hasta pronto!